La perciosa, cuando probó su pico de agua pero... A la crea. Es más caro que la pica, gente. Bien, bien, bien. En el día de hoy, ¿sí? De ahí a vos, de ahí a vos. ¿Qué? ¿Sorteotype de candasta navideña? Y esto es el décimo aniversario. ¿Cuál es eso? ¿Abajo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no, no.